Hola queridos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traje un vídeo a todos los que les gusta la comida, va dirigido para todos, porque a quien no le gusta comer. Bueno como saben Sevilla es una de las ciudades más lindas de España, no sólo para mí sino para mucha gente. Tienen que venir a hacer turismo pero obviamente tienen que venir a probar toda su comida, porque tiene unos lugares increíbles para comer. Con Mati nos fuimos de tapas y les elegimos algunos lugarcitos para que tengan en cuenta y obviamente paradas obligatorias como la primera. El rinconcillo. Sevilla está llena de puntos turísticos con muchísima historia como la Giralda, el Real Alcázar o la Real Fábrica de Tabaco. Y si hablamos de historia no podemos dejar de mencionar el rinconcillo. En pie desde 1670. Ostienta el título de bar más antiguo de Sevilla y es uno de los mejores por supuesto. Si buscamos la esencia de la ciudad este es el lugar al que hay que acudir, un verdadero imperdible en la visita a la ciudad. Son míticas en Sevilla sus espinacas con garbanzos, las pavías de bacalao y el jamón serrano. Asimismo es uno de los mejores bares para comer croquetas en Sevilla. Elegimos del menú un poco de jamón por supuesto, una ensalada con camarones, unas almejas y obviamente que no nos podíamos perder las croquetas. En la calle Galatrava, a pocos metros de la Alameda de Hércules, se encuentra el restaurante Duo Tapas, en el que encontrarás una gran variedad de tapas que seguro te sorprenderán. Nosotros lo disfrutamos mucho pero mucho. Pedimos las alitas de pollo que se comió Mati, unas papas bravas, tortilla de camarones y unas verduras en tempura tremendas. Un restaurante moderno y acogedor, un estupendo lugar donde reunirse con amigos, perfecto para salir a desconectar de la rutina, donde todo lo que te ofrecen está buenísimo y se disfruta un montón. Duo Tapas es parte del grupo hostelero de la familia Fortuna, llamado La Vida en Tapas, que ya tiene 8 locales de restauración en Sevilla. Marea Viva Si visitas Sevilla, posiblemente estén tus planes pasear por la Nervión Plaza y conocer el estadio del Sevilla Fútbol Club. Y junto a él nos encontramos con Marea Viva, un espacio que aporta a la zona un concepto gastronómico diferente. Su cocina tradicional pero con líneas más innovadoras tiene el pescado y el marisco como principal exponente. Marea Viva utiliza recetas tradicionales pero con líneas de alta cocina, lo que aporta un carácter diferenciador. Pero su carta es más amplia y también encontramos tapas típicas sevillanas como el salpicón de mariscos, carnes a la brasa o guisadas como el lingote de codillo de cerdo y postres caseros elaborados en sus cocinas como la tarta de queso payoyo. ¿Qué pedimos nosotros? Un ajo blanco de melón y coco que tienen que probarlo, unas croquetas de setas, una ensaladilla de gambas, una mini hamburguesa que Mati disfrutó muchísimo y una rosada empanada con alioli. De postre nos recomendaron la tarta de queso que estaba muy muy buena. El papelón. Al planear tu viaje por Sevilla no te puede faltar visitar su imponente catedral que por si no lo sabías es la catedral gótica más grande del mundo y es muy probable que luego de visitarla te entren ganas de picar algo para luego seguir tu itinerario. Justo frente al archivo de indias junto a la catedral se encuentra una de las tabernas de la cadena El papelón. Cadena de establecimientos inspirados en el concepto de abacería tradicional andaluza en la que se destaca el jamón ibérico, chacinas, ahumados, más de 30 tipos de quesos, ensaladas, tapas frías, guisos, fritos y focacias. Como ven pedimos unas papas alioli, pimientos de piquillo rellenos de bacalao, carne con tomate sobre papas, arroz negro de calamares con alioli y una tabla de quesos. Todo estaba espectacular. En la actualidad poseen una docena de establecimientos, 8 de ellos en Sevilla, 3 en Madrid y 1 en Alicante. Barajas 20 Cuando estés en Sevilla en algún momento estarás caminando los alrededores de Plaza del Duque y muy probablemente visitarás el corte inglés. En el último piso se encuentra la experiencia gourmet, que cuenta con 7 bares increíbles para irse de tapas, con una vista desde la terraza magnífica. Nosotros nos inclinamos por Barajas 20, un moderno restaurante de tapas donde podrás probar típicos platos de la gastronomía andaluza con un toque innovador. Tienen que probar las patatas con salsa brava. A Mati se nota que le encantaron. También pedimos un arroz negro socarrot con chipirón y alioli y unos espárragos en tempura y una pavia de merluza. La Plaza del Triunfo es seguramente el lugar más estratégico de la ciudad hispalense, ubicado a metros del Ayuntamiento, la Catedral, la Plaza del Duque y el río Guadalquivir. En uno de sus lados se encuentra el Hotel Inglaterra y debajo de él el Seis Tapas Bar. En él predomina un estilo basado en la naturaleza, con jardines verticales que acompañan a las cristaleras de los ventanales. Cuenta con amplios sofás que recorren el espacio y cómodos sillones de varios colores, además de suelo de madera. Su propuesta gastronómica está centrada en una cuidada cocina con productos selectos de temporada. Nosotros pedimos unas tapas de pollo teriyaki salteado y salsa alioli, una ensaladilla con langostinos, croquetas de jamón y unas giosas de pollo japó mexicanas, que estaban increíbles. Y por último, no se pierdan cualquiera de las torrijas que ofrecen en el menú, porque de verdad que no sabíamos cuál elegir y estaban riquísimas. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado toda la comida que les mostramos. La verdad que como a ti comimos increíble, amamos ir de tapas, nos parece una idea genial y Sevilla tiene muchos lugares lindos. Espero que les hayan gustado todas las tapas que les mostramos y todos los lugares que les dejamos. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like, que nos ayuda un montón. Y bueno, ya tienen los lugarcitos, anótenlos. Ya saben que en el link tienen un montón de vídeos de Sevilla para todos los que les interesa la historia de Sevilla y un montón de vídeos de reacción, que nos estamos divirtiendo muchísimo con esos vídeos. Espero que les guste, nos vemos en el próximo vídeo.